El mundo es un civilizado y estos son todos los words J 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 She wanna me, yo, canna pino, canna niva, magi, canna me, sing, dama glimmy, dama fit, fila la giftin, bala aquí en la sala de mi, pero aquí el sensei, solo equivo la ley, busco quien me depende, ni money play, estuvo de un té, ya no soy el mismo del 16, cambiaron mis letras y tu te estás en, orde, orna, estoy pensando que hacer, pa' tener esos retos de mi side, mi city ya se siente como bike, pero, estás rodeado de hielo, tengo a la pista, la grana del pelo, la cara de artista, pero money cero, sere más sincero contigo cariño, cuando llegue al punto comparto los gramos, solo hago eso con muy pocas almas, que no sean los neros y las putas que amo, ella de que del lado la rompe, yo saqué los doblados la rompe, lo mío siempre va a que lo compre, te dije que se olviden del broker, esto lo hago solo por mi nombre, yo pensaba esto a los 14, pero luego me puse a la rouse, ahora mira me cambio de Jose, jano en el pozo pero con pose, mato, hijo no es como los demás, esto lo hago solo por tu paz, si lo logro jamás va a faltar casa y casa, aprendido muy bien, pero me falta más, no me tuve que apartar nunca de los malos, esa mierda me mantiene al margen, me vio los aires dentro de arque, los premios mato con zapato y traje, después un rodaje y quizás un Oscar, todavía no, pero después conozca, hicimos los pesos de abrir la boca, como esa bitch cuando andaba loca, y hace el macro, un crudo, nega sin acto, sin tomar por el polvo, no están jodiendo nuestra salud, no, baby está así de true, true, no es mi tochi de boom, boom, me quedaré con todo, y si no es con todo, no vuelvo al un sueño, que no he logrado, si no lo logro, no vuelvo más, el amor y el dinero, no se logra, nunca sin riesgo, ni jugaré perdido, y yo quiero arañar el cielo, y lo voy a lograr, pues la batalla me muero.